Vos me sentaste en la luna Y me pusiste a pensar Que con esa boca tuya Nada me puede faltar No sabes que ya ni duermo Solo por imaginar Que voy cayendo del cielo Como una estrella en tu mar No me quisiera quedar Como un satélite más Quiero que sea tu amor Vida y algo que pueda alcanzar Bájame de aquí De esta luna llena Y dime que sí Que serás la dueña De este gran amor Que mi alma lleva De este corazón Que no puede más Bájame de aquí De esta luna llena Y dime que sí Que serás la dueña De este gran amor Que mi alma lleva De este corazón Que no puede más Ando colgado de un sueño Que puede ser realidad Si una señal Si una señal Tu pañuelo Me puede hacer Al pasar No me quisiera quedar Como un satélite más Quiero que sea tu amor Vida y algo Que pueda alcanzar Bájame de aquí De esta luna llena Y dime que sí Que serás la dueña De este gran amor Que mi alma lleva De este corazón Que no puede más Bájame de aquí De esta luna llena Y dime que sí Que serás la dueña De este gran amor Que mi alma lleva De este corazón Que no puede más Bájame de aquí De esta luna llena Y dime que sí Que serás la dueña De este gran amor Que mi alma lleva De este corazón Que no puede más Bájame de aquí De esta luna llena Y dime que sí Que serás la dueña De este gran amor Que mi alma lleva De este corazón Que no puede más De este gran amor De este gran amor Que no puede más De este gran amor Que no puede más De este gran amor